Gracias a todos por estar acá, en cada ceremonia o en cada vez que conmemoramos días importantes o días que fueron, tuvieron un significado en la gesta Malvinas, la presencia de ustedes acá nos da fuerza para seguir. Así que, gracias. Gracias. Hoy, 2 de mayo de 2022, se cumplen 40 años de hundimiento del crucero de Gran. Viejo y querido barco que cumplió con honor lo proclamaba en su divisa de irse a pique antes de rendir el pabellón. Su símbolo era el ave Fénix y, como tal, resurge de sus cenizas para recordarnos que la patria es cada uno de nosotros y somos todos los que debemos construirla día a día. Escuchábamos, minutos antes de las 4, la sirena de los bomberos evocando el momento en el cual dos torpedos hacían blanco en la nave y, al mismo tiempo, simbolizando el cruel instante en el que 300 hombres ofrendaban su agonía y su muerte en aras del ideal de la patria. Tumba helada para los que quedaron y dura prueba para los que volvimos. Este es, en lo personal, un día difícil para mí y lo ha sido cada 2 de mayo durante todos estos años. Todos los veteranos tenemos en esta época días difíciles, porque aún a la distancia la herida sigue abierta y sangra cuando los recuerdos muerden despiadadamente el alma. Seguimos demandando que el gobierno cumpla con las leyes que protegen a los veteranos y que abra su mano para alcanzar a los que necesitan desesperadamente esa protección. Pero no ocurre. Una vez que se apagan las luces del 2 de abril o de días como hoy, todo vuelve a la apatía y al desinterés, mientras seguimos pagando con vidas el precio del olvido. Hemos visto cómo algún juez ha concedido y otros pretenden conceder la calidad de veterano a personas que cumplieron con el servicio militar en el continente al tiempo de la contienda de Malvinas. Y no podemos menos que sentirnos defraudados por el menosprecio a la condición de excombatientes. Y no se trata de orgullo, sino que se trata de sentir que el precio en sangre, dolor, sufrimiento y muerte que conlleva a ser veterano de guerra es bastardeado, mientras el Estado simplemente mira para otro lado. No se equivoquen, señores. Nos ven aquí parados, altivos y orgullosos. Pero todo veterano de Malvinas tiene el alma rota y ha debido, como pudo, juntar los pedazos para intentar subsistir durante estos 40 años. Algunos lo lograron, pero otros no pudieron. No obstante, aún seguimos creyendo en la causa. Aún seguimos empeñados en difundir los hechos que conformaron esta gran gesta nacional, que fue y es Malvinas. Pero cuando la huella empezó a hacernos pesada, apareció una mano que levantó la bandera para que siga ondeando y esa mano es la mano de nuestros hijos. Forjados con simiente malvinera y orgullosos de su origen, ellos continúan la misión con un amor que nos conmueve todos los días. Ellos son los que nos marcan que la causa Malvinas está vigente y son ellos los que nos llenan de orgullo todos los días. No podemos menos que emocionarnos y darle todo nuestro despeto y agradecimiento. Ellos son el futuro y sin ninguna duda son los hijos de Malvinas. Muchas gracias.